Si los médicos no juegues, pero tampoco es jugo Como te pula, como te pula Y la herida de amor no te pula, como te pula No como así A Juan Luis Guerra Todo va Y Jorge C. Belón 10 de 18 de septiembre No te ausentes, mi reina, y tú no estás yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe Ha dicho antes Voz Ven que el corazón no sabe Ven que el corazón no sabe El carril izquierdo sin embargo va perdiendo potencia en el carril derecho, va ganando este pique cuarto de mila con una ventaja aproximada de unos 15 metros y al final ya va a llegar una meta igualmente y ganó, en el pequeño juego por el carril derecho. Arriba 110 kilómetros de velocidad por hora, atención, otro siguiente pique en el minimoto, el carril izquierdo, una moto refrigerada por alguien también en el carril izquierdo y por el carril derecho, otra moto, es una moto escorpión, si no me equivoco por el carril derecho, si bien largo, la salida y la potencia de la moto izquierdo, se encendió este motor y se apaga y el derecho rencor en buena posición, se queda un poco en el carril izquierdo, sigue en el carril derecho, que es un récord, pero se recupera, sigue en el carril izquierdo. Se va recuperando, sin embargo, me informa el intercambio de cuál es el ganador, ahora por el siguiente pique y se apaga, arranca la salida de esta pequeño minimo por el carril derecho, atención, arranca muy bien el carril izquierdo, gana la competencia, se saca 15 metros, el pequeño lucho por la derecha del campeónico, por el carril derecho, la atención, gana el carril izquierdo, sigue en la meta. Y perdió el pique y el niño de carril derecho, porque lógicamente se robó la salida, pero sin embargo parece que le van a dar la oportunidad, porque estos son solamente pique de distribución. Tiene el semáforo, el juez internacional de motociclismo, don Fernando Pérez, va a dar la salida. Atención, carril derecho, número 64, y carril izquierdo, número 63, los niños, estos niños, se apaga el semáforo y arranca. La salida la gana bien, bien perfecta por el carril izquierdo, número 63, sin embargo, le va ganando más que empaca, más velocidad, mejor posición, la de una de la izquierda, el carril izquierdo, la moto por la derecha, pata de recuperarse, pero tiene el malo de la meta, le va a dar el carril izquierdo. El rojo se va a pagar, va a dar la venta, y lo hagan, en estos 5, 4, de la derecha, que lo vio a la limón, pues el niño peado por el carril derecho, va punteando la competencia, la posición, la de una de la izquierda, el carril izquierdo, sin embargo, no encanta recuperarse, y atención, va a ganar el número 59, por el carril, el carril derecho, la de la posición, sin embargo, se recupera el carril izquierdo, la moto por el carril izquierdo, la moto por el carril derecho, el pecho presentó falla, y se quedó, y va a ganar el carril izquierdo, el número 65, el número 65, por el carril derecho, una mini moto por el carril derecho, tiene el barrio de la carril izquierdo, la composición aerodinámica, le saca aproximadamente 15 metros de venta, que va a llegar el primer lugar, que va a ganar el carril izquierdo. ...Rubiano, Jorge Enrique Pirative, y Pablo Amaro, entre Rancés de Colombia, y el Capión de España, Boletas de Almateres Mexicali, Conti, eléfonio 6174460, 6174471, invita a Carazán, Téjeni, grupo de energía de Bogotá, no es que vamos cuando se va a dar a la hora que pasó cuando se apaga la luz arrancan pero qué pasó allí a ver don Bernardo Pérez atención ya se encendieron las luces arrancan y apagó carril van a apagar los dos vehículos el carril izquierdo número 15 116 de recupero número 15 atención atención y ya no guarden por favor ubica por el carril derecho que número y que está entre la misma categoría de los 1300 modificados don Bernardo y por el carril izquierdo no hay vehículo arrancan y desquepan el semáforo se divina el número 20 vamos a ver cuál es el tiempo se tiene que eliminar en esta categoría de los 1300 centímetros cúbicos 16 válvulas modificado de azul blanco mozú la sección se arranca el fin se apaga se va probando por el carril derecho una motocicleta de color azul y carril izquierdo no tenemos el número apuntando la motocicleta y vamos por el carril derecho atención va a ganarse cerca de la vela 10 metros 5 metros, 3 metros, 1 metros, gana la motocicleta la feria de Bucaramanga.com vamos a hacer la alegría al doctor Salcedo aunque yo le conozco mejor pero bueno, no importa al doctor Salcedo aquí trato de hacer su unidad la feria de Bucaramanga.com gracias Gordy triple u la feria de Bucaramanga.com la página donde aparece y esperamos que el próximo sábado ay perdón, escúseme, escúseme, escúseme pero traigo la programación el próximo viernes 18 de septiembre para que llegue el día de la moria y la amistad gana de día San Sebastián de Las Palmas 6 sonos de 460 kilogramos boletas, sol alto morado, muchas gracias sol medio, sol bajo, sombra alto sobran ellos, boletas de 40 mil hasta 70 mil pesos atención, llegan a ese módulo venga, minimotos con los pequeños y grandes atención, la minimoto por el cariño izquierdo se ha recuperado sin embargo pierde potencia para ganar la moto por el carril derecho la minimoto por el carril derecho llega la línea de 18 años de 14 años en adelante tienes que a los campeones una moto se le desencadenó me queda más fácil que se la eche al otro maestro así llega para llevarla pues la ventaja es eso sin mis motos llega con la ventaja la gente llega la vuelta casi bien si soy vialista poquí paquí ¡Gracias! ¡Va a ganar! ¡Atención! ¡Cuando se enciende la luz del semáforo, se va para el semáforo y arranca! ¡Arranca bien por tierra y derecha! ¡El carril nuevo! ¡La voz de Minimoto con el número 69! ¡Va busqueando por el carril izquierdo! ¡Se recupera la Minimoto que va por el carril derecho! ¡Va a ganar la Minimoto por el carril derecho! ¡Atención! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Mini-Moto por el carril derecho en primer lugar! ¡Sapatos de un color y de otro! Uno se puede poner un zapato amarillo con un color rojo. No tienen que ser zapatos del mismo color. Esta es la moda, la última moda. Y no se les olvide que Academia de Aerografía es sin diseño. Y el Sancho Ardina va a presentar el carro con el que ganó el pasado encuentro de Carlos Custon. Y el Sancho Ardina tiene las palmas con las figuras del recorreo colombiano. Jorge Enrique Piraquive y barro a mano entre Rancés de Colombia y el Café de España. Golejas, Almacenes, Musical y Fonding. Teléfono 617 4470, 717 4471. Invita a Cajatán, DGI, Grupo Energía de Bogotá y Aire. Pesos, hasta un millón de pesos. Milimotos y motos de peleas por ahí de los agua a dos millones de pesos. Atención, se va en el cebófalo. ¿Quién va a quedar campeón de la categoría de Milimotos? ¿Quién va a quedar campeón y subcampeón? ¿Quién va a votar por el carril izquierdo sin embargo? Se recupera la Milimoto por el carril derecho. Vamos a ver quién me informa. ¡Ya les voy a decir, les voy a decir, les voy a decir! ¡Que arranca! Cargaría 1400 centímetros cúbicos. ¡12 válvulas! ¡Atención, carril derecho! ¡Número 35 por el carril izquierdo! ¡Va a ganar el carril derecho! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Venga, Pablo López, cancletas! ¡Venga, Pablo López, cancletas! Carril derecho número 33 y carril izquierdo número 06. ¡Atención, se prende la luz del semáforo! ¡Se va a apagar y a boya! ¡En este exige cuarto de milla! ¡Categoría 1400 centímetros cúbicos! ¡Carril izquierdo! ¡Venga, punto, 06! ¡Y el número 33 por el carril derecho! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Atención, esta eliminatoria! Como ustedes pueden ver, estas motos... ...en sólo primera, estas motos arrancan y alcanzan una velocidad de 120 kilómetros...